Reactivaron la llama del monumento del dios Vulcano en el barrio Las Herrerías al sur de Cuenca, que días atrás, según denuncian Ciudadanas, estaba por colapsar por falta de mantenimiento. Laura Sánchez se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles allí en el barrio Las Herrerías. Adelante, Laura. Allí en el barrio Las Herrerías. Adelante, Laura. Steven, amigos televidentes, muy buenos días. Los saludo a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos. En efecto, me encuentro desde el barrio Las Herrerías, donde ya han existido un sinnúmero de trabajos para justamente darle mantenimiento a esta plaza central, en el cual ha estado abandonado por varios años, según denuncias por parte de moradores y ciudadanos. Esta escultura, denominada el Vulcano, que es muy tradicional, que hace alusión al trabajo constante de los herreros que se concentran a lo largo de esta calle. Y como podemos observar, ya tiene más luz, tiene más brillo, debido a que también tiene ya la luz que fue encendida, que hace alusión al fuego. Esto en la noche da un bonito sentido de la estética para las personas que transitan por aquí. Ya llegan para poderse fotografiar en este espacio. Y como podemos observar, este es un proyecto que forma parte de la recuperación de los espacios públicos que tiene el municipio de Cuenca en algunas áreas. Pero podemos observar que existen más adecuaciones que deben realizarse de forma oportuna, debido a que existen justamente áreas verdes que no están siendo cuidadas en estos espacios, en estas áreas. El juego también está presente en la vida cotidiana del barrio de Las Herrerías, la materia prima del trabajo de los artesanos. Y esta escultura justamente es en alusión a ellos. Es como rendirle un tributo, un respeto a las personas que diariamente realizan este tipo de oficio que ya es tan tradicional en esta calle. Este volcán justamente da alusión de que el herrero sale del volcán y está diseñado con hierro forjado, con detalles de cerámica, como podemos observar, detalles en alusión también a imperios, a distintas culturas. El sol, existen diferentes en alusión a esto y también de lo que existe dentro del barrio de Las Herrerías. Esto forma parte de la tradición y que hoy continúan su legado. Y qué mejor que continuar el legado a través del cuidado de estas áreas públicas. Este monumento fue levantado entre 1994 y 1997, cuando también se construyó justamente esta plaza central de Las Herrerías, donde llegan varias personas a fotografiarse, a compartir un momento en familia, a realizar videos, a tomarse fotografías. Miren, podemos observar que aquí, por ejemplo, necesita adecuación. Está descuidado, existe basura, tapas de basura aquí, las piedras, hay una acumulación de agua en el cual no debería existir, ya existe moho también, sin embargo, no se le ha dado. Lo único, el mantenimiento que se le ha dado es al tema de la escultura del herrero, que es de hierro forjado. Aquí también podemos observar cómo existen plantas que no deberían estar ahí, plantas secas también. Así que también un llamado a las autoridades a que realicen este tipo de cosas. En el 2015 ya se hizo otra readecuación. Les comento, queridos compañeros, debido a que esto estaba lleno de grafitis. Mi señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Coménteme, ¿usted vive cerca de este lugar o pasa todos los días por aquí? Todos los días. Todos los días. ¿Y qué le parece que ahora ya están dándole mantenimiento justamente a esta escultura que ya forma parte de la tradición del barrio de las herrerías? Es bonito, es bonito que siempre estén pendientes de algo que significa para cada lugar, especialmente para Cuenca, que son bonitas las tradiciones que no hay que perder. ¿Y cómo era usted que transita diariamente por aquí? ¿Cómo era pasar? Vemos que todavía faltan algunos detalles que se debe considerar también, pero ¿cómo lo ve? ¿Sí ve un cambio considerable dentro de este espacio? ¿Ya sale la luz, ya se enciende y queda esa alusión del juego justamente en el herrero? Y que llama la atención de las personas que transitan diariamente por aquí, pero no solamente a los locales, sino también a los extranjeros. ¿Qué piensas acerca de esto? Se ve, bueno, falta un poquito más de arreglar, no. Principalmente para que la gente del extranjero que viene y siempre se les ve aquí tomando fotos y se ve bonito. Y para no perder la tradición y las culturas de la ciudad de Cuenca, sería bonito de que se preocupen un poquito más y dar un poquito más de arreglar. Claro, ¿usted qué les pediría? Por ejemplo, no sé, limpiar mejor la calzada, por ejemplo, también hay acumulación de agua que ya tiene MOA y que no debería existir, y además también de los grafitis que existe, que anteriormente era peor. Eso sería de que hay un poquito más de comunicación con los chicos que hacen estos grafitis, y no dañar las esculturas que nos pertenecen a nuestra ciudad. Y sería de dar un poquito más de mantenimiento para que se vea limpio las piedritas, todos los arreglos que tiene esta escultura. Eso me gustaría. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Rosario Carro. Muchísimas gracias, doña Rosario. Aquí podemos conversar con una persona que transita diariamente por esta zona, donde nos menciona que sí debería existir un poquito más de mantenimiento por parte de las autoridades, debido a que podemos observar que colocaron ya la luz dentro de la escultura del Herrero. Sin embargo, también a lo largo de la falda del vulcano deben existir algunas adecuaciones, como por ejemplo, limpiar la maleza y también quitar la acumulación de agua. Además, también hacer un llamado a no contaminar a través de estos ruidos visuales que son los grafitis. Esta es la información que yo les tengo a esta hora de la mañana, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. Steven, continuamos contigo en Estudios Centrales, allá en Guayaquil. Muy buenos días.